A mi si me llama mucho la atención, yo si creo que fue un mal movimiento por parte de uno del estudio de haber cortado la película en la forma que la cortaron ¿Sabes qué se me hizo? Se me hizo como la versión de Spider-Man, la de hueco Córtale, pégale, pégale, así no, y grábale, y esta escena aquí para el final la vamos a poner al principio porque los fans de cómics son bien inteligentes, dijo nunca nadie y le van a entender, entonces con eso ya la hicimos y que al final sales así como como en la Amazing 2 que es así como de que son tres películas, es la historia de Osborn, el chip flick que es lo mejor y la gran historia de los papás de Pippe Parker que a todo mundo le interesaba, digo nadie tampoco A mi si me interesó A mi si le gustó ¿Cuál fue el de la idea? Oye pero también ahorita ya hablando a nivel corto manejo de industria Este, no defiendo tanto, yo siempre decía desde el principio que esa película no la he visto y ya la veremos mañana cuando hagamos el commentary track Shimless Plot Shimless Plot que después lo podrán ver también ustedes Este, que hay varios factores y por eso yo repartía mucho la cuestión entre la producción, etcétera El editor que pues también era alguien que no tenía chambas tan malas y que acá al parecer por lo que he escuchado en realidad si es una película bien editada cuando hace el corte pero también otro detalle igual ahorita como me estoy metiendo con el así como muchos se quejan del duopolio que Televisa tiene el monopolio, etcétera Las distribuidoras, las cadenas de distribución, hay películas que te ponen un buen de peros para que no las puedas exhibir Aquí concretamente en México, si no estás con Cinépolis Si tú ves de repente, ves por ejemplo, se va a estrenar la de Killing Joke Estreno exclusivo en Cinemex, ¿saben por qué es eso? Porque Cinépolis no está dispuesto a exhibirla O sea, eso de exclusividad no es porque acá si quieren llegar Películas mexicanas que solo se estrenan en Cinemex es porque Cinépolis dice, esa madre yo no la voy a poner acá Lo mismo hacen, imagínate con AMC o teatros, cadenas internacionales donde tu película de 3 horas No manches, o sea, voy a tener 4 funciones nada más, la tienes que reducir y quiero que sea de 2 horas, 2 horas y cachito precisamente para que se pueda exhibir más y yo saque más dinero porque también están los acuerdos de que los primeros fines de semana tú tienes cierto acuerdo con la exhibidora no con la distribuidora, no con el estudio en el cual a ti te toca del ingreso de taquilla 50 o 60% el resto de las semanas a mí me va a tocar el 50 o el 60 o el 70% entonces por eso tienen esos impulsos nuevamente, no lo entiendo, pero también es hay que entender exactamente entiendo el por qué, la neta ¿a poco no es demasiado curioso que liberaron una escena luego, luego, la de Stupid Ball? y aparte de volada anunciaron de que está el otro corte y de hecho es el que todo el mundo, ya lo ves y creo que, no sé si ya rompió récords de descargas pero seguro va para allá porque es la más descargada ahorita más que la edición normal no, no, la película ¿la Ultimate? exactamente mira, yo lo único que, a mí lo que estábamos comentando es que a mí me llama mucho la atención que la gente se quejaba, los niños se quejaban pre-Crisis on Infinite Earths era puro Superman, puro Superman puro Superman y los personajes secundarios o los personajes de apoyo estaban así como que ay, pues Lloyd Lane tiene su cómic y el chiste es que Superman siempre salve a Lloyd Lane después de Grey's on Infinite Earths con Barn se enfocan más en la vida de Superman por eso yo creo que fue el mediano éxito de Lloyd's and Clark en New Adventures of Superman porque se enfocaba más en y aparte de los efectos especiales eso ya lo declararon no nos alcanzaban entonces teníamos que poner a más Clark Kent pero es más en la vida de Clark Kent y de hecho lo escribe Barn en el TP de Lloyd's and Clark es que aquí la onda es esto se llama Lloyd's and Clark porque es Clark Kent tratando de ganarse a Lloyd's como Clark Kent no como Superman entonces chido en Batman en Superman of Steel la gente se queja de que ay, es que sale muy poquito este Clark Kent y que fue de la vida de Clark Kent y las escenas que ponen están en chairas que pone papá que muere y es más las escenas de niños porque nadie se queja de o por lo menos las mujeres no se quejan de cuando el güey está cargando acá la plataforma petrolera o esas madres nadie se queja, ¿no? sin embargo aquí en la versión en Ultimate de Batman vs Superman le dan más tiempo a Clark Kent como periodista spoiler este y entiendes uno, de entrada humaniza mucho a el personaje de Clark Kent vs Superman y entiendes que no es el odio de ay, ya llegué y Batman me cae mal y nie, nie, nie y hazle como quieras y hay marca yo rompo cuello pero tú marcas a tus criminales entonces tú eres más malo que yo porque tú haces que otros los maten o sea, rompen con eso y no yo no estoy de acuerdo con la frase la deconstrucción del superhéroe o sea, aquí se nota que Snyder no es el director que quiere hacer películas oscuras de superhéroes es con estas escenas te demuestro que hay un motivo por el que Clark Kent se toma el tiempo para investigar qué es lo que está pasando en Cinegótica recaba información te das cuenta de la ambivalencia sobre la aceptación hacia Batman en Gotham y de ahí llegas a la escena donde baja en la percepción y revienta al Batman para un batimorísimo verse entonces ahí ya no es como en los Simpsons no, la rivalidad clásica o sea, ciudad gótica y Metrópolis no es Shelby, Billy, Springfield o sea, hay una justificación para lo mismo sí, es el fútbol americano tolegial como en Springfield la madriza que le están pegando a Gotham en los de Metrópolis está bien bien manchada no, pero en realidad y hay una escena no recuerdo si la pusieron en la versión de cine en la ficción de cine donde el primer tipo que ven marcado al de Barba y que ponen los de HGVist llega a la cárcel no me acuerdo si lo pusieron pero ese güey está realmente panetoso solo se ve en el periódico ¿no? acá lo ven cuando lo están llevando a la cárcel no me metan estoy marcado eso significa que me van a matar ahí adentro y de hecho lo matan ahí adentro y eso no lo pasan en el cine y de eso se entera Clark Kent solo sale en el periódico exactamente eso lo ve Clark Kent se entera Clark Kent y es así como de que ¿por qué no? esto le da un contexto diferente al odio o a a la forma en que Superman ve a Batman una pregunta mencionan bueno sé que mencionan que Luthor se va a Arkham Silo si no me voy a la memoria pero mencionan cuando mandan al KGVist precisamente si lo mandaron a Bell Reeve o lo mandaron a Bell Reeve donde está el escuadrón suicida no aparece el escuadrón suicida digo yo sé que son películas distintas pero la cuestión es porque pues ahí tienes más de la mitad los mandó Batman al bote sí pero ahí es donde Samer que el KGVist que este güey no era tan el KGVist como la gente lo esperaba o lo subía en el cómic porque él sí está de hecho lo mandan a la población ese es el pánico y está casado y tiene un hijo eso es lo que revienta Superman a Clark Kent porque cuando se está investigando la muerte de este güey así que ¿qué pasó? el policía que lo lleva a la cárcel señala hacia un lado y está la esposa y en el joven entonces llega y le dice ¿qué pasó? sé qué pasó esto la pluma no es más poderosa la pluma en Gotham no es más poderosa que en Murciela y se va la señora ¿quién va? ¿quién me va a devolver? al padre del hijo eso está muy denso eso es construcción de personaje exactamente y eso es lo que yo creo que es de las cosas que si hubieran puesto en la versión de cine realmente sí obviamente los pendejos es que van a tener más ganar y todos esos estupidos pero ya en construcción de personaje entiendes muchas cosas y de hecho hay un par de escenas entre Alfred y Chris Wayne en donde Alfred realmente está en contra de que va a dar más mal que a el personaje y se lo pone lo dejaban ver en el trailer no lo ves en la película y se lo dice en su jeta dice que usted no entiende lo que está haciéndole a la gente esto no es por lo que usted estaba peleando ya vimos la famosa escena de que ya sabemos cómo la ciudad puede cambiar a la gente en cine grótica ahí te la vas está bien o sea neta no es una película diferente es que es otra película no es la misma si te gustó la película te va a encantar y va a ser que te patines de la silla 20 mil veces y a los Marvel Universe a lo mejor les puede cambiar 3 segundos porque ya les explican porque pasan las cosas de que mira ven Tony Stark se quiere acostar con la tía May que eso le dé traquecito a Peter Parker güey por eso lo tuvieron que poner en el sillón y obviamente pues yo no me quedo es marido pero está muy chido ah y la otra escena y esto se los voy a spoilear antes del commentary track el día de mañana en Churros Payneets Online hay la famosa escena de Marta 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 y ella se llamaba Marta y ella se llamaba así acá se ve como Lois Lane baja del helicóptero entra al edificio abandonado cuando se están peleando se ve a Lois Lane corriendo y al mismo tiempo se escucha cuando Batman le está gritando Superman ¿por qué gritaste Marta? ¿por qué gritaste ese nombre? que es básicamente el Ipsy es la omnipresencia de Marta y ya todo el mundo sabía y esa vieja de dónde llegó ahí también es de que a ver idiotas marbelievers esto fue lo que pasó porque ustedes no pueden llevar esa congruencia de los cómics del feeling de gaps a lo mejor por eso deberían de regresar las cajitas ¿te acuerdas? y no te vas tanto bien igual exactamente eso lo deberían de regresar pero realmente si les gusta les va a gustar diez veces más y si no les gustó podría garantizar que les va a gustar esta versión todo bien gracias y este yo creo nada más el último detalle que voy a agarrar yo es entonces entiendo que Batman hubiera sido más feliz con la vida de Clark Kent porque hubiera podido marcar vacas en vez de criminales si hubiera estado en la granja si totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo bueno saludo del Guki para despedir y Batman hace chistes Batman hace otro chiste no nada más el de la capa el de soy amigo de su hijo si me lo imaginé por la capa hace otro chiste en nombre del buen Guki el carnalito Zico el buenísimo más ser por clase Dan Campos nuestro productor ejecutivo Rodrigo Díaz nuestro productor asociado nuestro productor ejecutivo Juan Espíritu a todos nuestros patreons a Juan González a Estefano Murillo a Edith Sánchez a Carito Ramos a los que luego critiquen si se conoce el programa también saludos Luis Parker ya te expliqué cómo está el asunto y para dónde va esto a quién más quién más se me olvida alguien por ahí al milísimo San Rosajer güey en serio aplícate carnal tú sabes de qué te estoy hablando aplícate y obviamente nuestro carnalito Clarky que anda repartiéndoselas por toda la república les agradecemos su presencia y compañía nos escuchan la semana que entra y entonces hagas palabras carnal pues definitivamente cómprense una vida y hagan lo que quieran con ella no, pues más cuando nos oyen güey ¿por qué no? mándenselo Spencer para que les haga algo interesante eso pero sí me da tanta risa que es que el Capi ya le hice el número 2 güey no ya le hice el 52 de Green Hunter no y es que neta la mayoría de los me consta por un saludo a Miguel él fue de los que más estaban quejando precisamente de esto del Capi en América y fue de güey ¿cuál fue el último cómic alista del Capi? no, pues hace como 20 años entonces no sabes cómo venir el narrativo imagínate güey que hubiera pasado ha cambiado completamente la narrativa ¿qué hubiera pasado con los cómics güey? si en el primer número de Fantastic Four que realmente te puedes leerlo y ni siquiera es Funny Book o sea realmente es Mystery and Horror ¿no? el ñe el ñe la gente no le hubiera dado la oportunidad al número 2 o sea es que no tiene trajes es que no es superhéroe es que no es ñe los tres los dos primeros números de Fantastic Four no están en uniforme ese es el número 3 están los trajes morados ¿no? los trajes de astronauta ni eso van de ropa de calle güey si lo estoy confundiendo con los Challengers a su sombrerita si es cierto pipa y todo el rollo güey o sea que hubiera pasado si la gente no le hubiera dado a chance de hecho de hecho tuvieron miedo de Stan Lee este de hacerlo netamente superhéroe y por eso los pusieron así y por ejemplo otro de los accidentes es correcto y dijeron güey si no pega es monstruo es monstruo no hay bronca y está también o sea ¿qué pasa con Dick Grayson? su primera aparición estaba destinado a hacer una aparición nada más como el Joker curiosamente es correcto y cuando llegan los números y dicen oye güey el número de este güey se vendió poca madre regresalo regresalo por eso por eso no creen que dejó de salir unos números no más porque se fue a estudiar o algo no ni madre fue porque no planearon que volviera a salir por eso por eso hay un Robin por eso no puede no puede dejar de haber un Robin siempre tiene que haber un Robin güey es como ¿qué hubiera pasado si la gente no le hubiera dado chance al primer número de Bucky como Captain America? o sea se hubieran perdido de una gran historia güey ¿qué hubiera pasado si no le hubieran dado chance a New World Order de Grant Morrison Justice League si no le hubieran dado chance a Rock of Ages si no le hubieran dado chance al JSA no así de sencillo mira Hickman ¿quién es el que mata a los Fantastic Four? Hickman Hickman en el 687 creo que es o algo así cuando los gole 3 ¿no? nada más sí el arco 3 ya valió madre o sea qué chiste es una basura lo va a matar a Johnny lo curioso es que antes de eso en el Dark Rain establece el concilio de los Reds y también curiosamente se plantea la cuestión de tenemos realidades alternativas para aventar y tenemos Fantastic Four y Red Richards para aventar exactamente eso es lo que está padre quiero que me encantaría ver que Hickman escriba el regreso de los Fantastic Four ya no puedes creo pero estamos hablando de todos 3 años y creo que por eso está descansando el título de los Fantastic Four ahorita porque en parte yo creo que ha sido su escritor el mejor que ha tenido es The Vine sin duda y el más representativo entonces sabes que si vamos a sacar algo mediano o algo bueno pero que no llegues a ese nivel esperamos que este güey escriba una miniserie en 5 años si quieres y nos desperdicies después de The Vine estuvo Walter Simonson ah sí es cierto y muy chido no es tan espectacular no llega a su ron de Thor digamos pero es bueno pero es muy bueno está bien pirado porque sale Deadhead ¿no? los vuelve no es donde los vuelve nuevamente exploradores pero sale Deadhead ¿no? precisamente cuando viajan al pasado y este llega como policía exactamente mira es que es un cuate que ha sacado conceptos tan inverosímiles que se los compran bien hecho él fue Thor Rana fue Thor este ¿él fue? Peter Raineville no, él los creó se divorció este ¿cómo no? eres un caballo pero todo esto de viajar al pasado los dinosaurios los administradores del tiempo que se le dio como veinte mil veces para entenderle pero realmente o sea ¿qué hubiera pasado si no le hubieran dado oportunidad a todo eso? digo Walter Simonson con el Thor que me ha dicho ¿cómo Thor Rana? es una pasiva claro cuando Storm se volvió Thor hay grandes historias no me digas que no hay buenas historias de Mr. Splishik no las de Bar nada más las de Mr. Mix Mr. Splishik a ver ahora dilo al revés ¿qué persiste? ¿verdad? y se desaparece oye por cierto comentaron que Preachers ya se renovó sí sí fue lo que abrimos impresionante 3.3 millones de usuarios de audiencia por episodio tomando en cuenta que es cable o sea esto es importante mencionar es cable y que ese IMC que es de los más caros es como Starz o abajito es de HBO pero es de cine es como Walking Dead no te hagas pero bien hecho con harto rating y chinchón ¿cuál fue? ¿quién es la actriz que castearon para Lucifer? ¿castearon una actriz? sí a una mami ¿no? sí a una mami otra más ¿que va a ser la mamá de Lucifer? es Lilith ay mamá dame una razón para seguir no ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? oye me patiné perdón este no pero ella va a ser se me fue el nombre de la actriz pero sí está bien sabritas sí como no una MILF impresionante no me acuerdo quién es pero sí está mega mal sí 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 digo y Lucifer parece que ahora sí va para los 20 y tantos episodios también Preachers aumenta ¿no? de 10 a 13 de 10 a 13 que es lo de usualmente lo que te maneja esa cadena es como The Walking Dead o sea The Walking Dead exactamente exactamente la primera fue 10 y la segunda 3 no está muy chido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!